Jeff Porcaro segunda parte, importante ver hasta el final. Los genios detrás de la música Luis Miguel parte... Ya no sé. Jeff Porcaro, baterista, compositor y productor norteamericano. Baterista fundador de la banda de rock Toto. Para hablar acerca de los aportes de Jeff Porcaro a la música Luis Miguel debemos trasladarnos hasta 1982, que fue cuando se grabó el álbum Thriller. Michael Jackson era un gran admirador de la banda de rock Toto y este pidió a su productor, Quincy Jones, que los músicos de la banda Toto fuesen los músicos que grabaran el álbum Thriller. Por esta razón, Jeff Porcaro grabó el álbum Thriller. Jeff Porcaro era y es un gran referente para los bateristas del mundo. Fue el creador del Ropana Chuffle. Jeff Porcaro grabó más de 1,060 álbumes en 17 años de carrera. El álbum Thriller, sin duda alguna, es un gran referente en la industria discográfica y en la industria del entretenimiento del mundo por todos los récords y todas las cosas que marcó dentro de la industria. Y al crear una fórmula de éxito como la que hablamos en Romance, esa fórmula de éxito se ve replicada en los próximos proyectos de diferentes artistas del mundo. Cuando hablamos de repetir fórmulas, hablamos de grabar en los mismos estudios donde se han grabado esos álbumes de éxitos, que los productores que hayan producido esos álbumes produzcan tu música, que los ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla, ingenieros de mastering también sean los que participen en tu producción. Y por supuesto, que los artistas y músicos de sesión sean los que graben tu música. Eso trae algo consigo en la industria que se llama estatus. Por eso, en el año 1988, cuando se graba el álbum Busca a una Mujer, producido por Juan Carlos Calderón. En los estudios donde se graba este álbum y los músicos de sesión que graban este álbum son prácticamente la misma nómina que utilizaba Michael Jackson. En los años 80 existía una tendencia a iniciar las canciones con un feel de batería. Recordemos a Phil Collin. Y por supuesto, Jeff Porcaro también iba por esa misma línea, ya que era una tendencia a la época. Por eso, si tomamos a Thriller, no como referencia de álbum, sino como referencia de canción, ¿cómo inicia la parte donde entra la banda en esta canción? Un feel. Ahora, escuchemos del álbum Busca a una Mujer, ¿cómo inician varias de las canciones? Por eso, para 1988, ya Luis Miguel tenía un estatus que usaba prácticamente la misma nómina de músicos y artistas que grababan con Michael Jackson, ya que el mismo Michael Jackson era una gran influencia para Luis Miguel, no solo para Luis Miguel, sino para artistas de todo el mundo. En el álbum Busca a una Mujer grabaron dos bateristas, uno de ellos fue John Robinson y Jeff Porcaro. Recibimos sugerencias de parte de un miembro del staff del artista y de algunos usuarios para corregir un par de errores en el video anterior. Por eso, aunque tenía muy buen rating el video, decidimos darlo de baja, ya que es más importante dar información fidedigna y comprobable antes que los números. Gracias. Pero sin duda alguna, tenemos que escuchar el groove referencia de Jeff Porcaro. Gracias. 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 Gracias.